En la reapertura del Centro Deportivo Benito Juárez, mejor conocidos como los Campitos de la Juárez, están en buenas condiciones, como lo pueden ustedes observar en este campo de fútbol, aunque pareciera que estas redes están rotas, no, simplemente están recogidas y las demás instalaciones están en completo, digamos, en buenas condiciones para ser usadas. Así que tú deportista, puedes venir con confianza a practicar tu deporte favorito.